Me incandilaron tus ojos Y desafiando las sombras me incandilaron tus ojos La culpa fue de la zampa Que echó el vuelo, los pañuelos O el fuego de tu mirada ardiendo como el lucero O el fuego de tu mirada ardiendo como el lucero Si el sol un día se apaga y no hay luz sobre la tierra Deja tus ojos abiertos para que nadie se pierda Deja tus ojos abiertos para que nadie se pierda ¡Gracias!